Estamos listos en el aeropuerto para subirnos al avión y nos vamos a Rocódromo, así que nos vemos allá con toda la música y la energía de Punta Arenas. Chao. 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 Fue todo un proceso igual desde el primer día que llegamos, desde tomar a las 7 de la mañana el avión. Ese mismo día teníamos un show en la Casa Cultural de Valparaíso, así que teníamos una prueba de sonido a las 3 y media. Después nos trajeron a probar sonido al recinto de aquí de Rocódromo para lo que era el día de hoy, el día domingo. Y fue, pero muy apretada toda la agenda para después tener el show a las 11 y media. Y esto también nos dio la posibilidad de hacer conexiones y conocer a otras bandas de otras regiones y mostrar obviamente un show mucho más íntimo para todos los músicos. Hola, soy Macarena, bienvenidos a Rocódromo 2022. Les quiero contar que el show de María Sayon estuvo espectacular, una artista chilena de la Patagonia que está hoy día en Valparaíso y tuvo un tremendo show, de verdad se los recomiendo. Nos vamos más que contentos porque fue una presentación que sin lugar a dudas estuvo a la altura del premio que la hizo a acreedora del Festival Rueda Austral. Una presentación completa con la presencia femenina a tope, siempre manteniendo el ánimo arriba, haciendo bailar y cantar a la gente. Así que una producción, como bien lo decía, que estuvo a la altura. Y eso también es complemento de todo el trabajo que se hace en articulación, los equipos, el sonido, la escenografía, las luces, etc. para que este tipo de instancias puedan ser posibles y los y las artistas puedan también presentarse en escenario que le ofrezcan las mejores condiciones. En eso también estamos trabajando como Ministerio, así que nos vamos muy contentos de lo que fueron estos cuatro días de rocódromo. Estamos súper contentos con el resultado, las expectativas sobrepasaron todo. Valoro mucho también el proceso, no tanto el resultado. El resultado es uno más, no más, es un escenario más que obviamente se valora. Pero todo el proceso que se vive y saber disfrutarlo desde el principio, eso es muy bonito entenderlo también. Así que disfrutando cada momento de esto, muy agradecida de las escuelas de rock, de todas las personas que han hecho posible esta junta de músicos que nos dan la posibilidad de este encuentro, de reencuentros también, de conocernos, de escucharnos, de poder llegar a otros escenarios, de hacer conexiones. Así que es muy importante. Muchas gracias por todo esto, las escuelas de rock, Rockódromo 2022. Estamos aquí a julio. Lo que hay entre los dos, todo llega hasta aquí. No sé cómo lo haré, pero prefiero quitarme este amor que llevo dentro. Quiero dejar este tormento y olvidar dormir.